Tra, tra, vamos a montarla, ponte me de espalda. Ahí, ahí, así. No lo aguilaron. Ahí, 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 aquí la vamos a montar. Ahí, ahí, mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra. Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' Arriba, pa' abajo, lento, lento, hacho mami esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' Arriba, pa' abajo, lento, lento, y si se pone de espalda es porque quiere Dime po' toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, ¿te gusta esto? Pues entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 ¡Gracias!